Cuando me hablas, me atrapas, me ganas y pierdo la batalla Porque soy como no soy Con las ganas de pasarte, de besarte y de decirte lo que siento Y lo intento y me arrepiento y luego vuelvo decidido y no me atrevo Porque soy como no soy y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo casi a diario No me atrevo a decirte Que me gustas que hace tiempo, vives en mis pensamientos Que me muero por besarte, que te amo más que a nadie Que me gustas que hace tiempo, he esperado este momento De acercarme y confesarte, que amarte fue inevitable Mándame una señal, si sientes como yo Sácame de este infierno por favor Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo casi a diario No me atrevo, no me atrevo a decirte Que me gustas que hace tiempo, vives en mis pensamientos Que me muero por besarte, que te amo más que a nadie Que me gustas que hace tiempo, he esperado este momento De acercarme y confesarte, que amarte fue inevitable Mándame una señal, si sientes como yo Sácame de este infierno por favor ¿Qué tal este tema, eh? Duelo, canto soy como no soy Yo no lo entendí, pero bueno Son las 4 con 10 minutos De este día 13 de mayo Martes 13 Uy ¿Ustedes creen en eso? Bueno, pues Mi respeto es para las personas que Si creen Y para las que no, también Dice Orquídea Banda Saludos para el muñeco de la radio De Radio Romita Guanajuato Aquí escuchándolo en el programa Espacio Libre Bendiciones Pues igualmente Orquídea Gracias por sintonizar este su programa Y también le mandamos este Un saludo a Nani Muriño Dice RH con... ¿Qué? ¿Con taco? Por favor, gracias Ok No lo entendí, pero bueno Ok Hoy vengo muy, como que muy burro, ¿no? No, 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 no En fin Como de costumbre, ¿no? Saludos a todos los que nos están escuchando Allá en las diferentes comunidades Donde llega la señal de Radio Romita Y les avisamos que Prepárense porque Tendremos sorpresas ¿Sale? Vámonos con el siguiente tema musical Alcanta Intocable Llueve Llueve Y llueve Cae la lluvia y más me duele Es duro y frío que se siente Desde que tú ya no estás Mi alma no deja de llorar Muere Mi esperanza lentamente Pasa el tiempo y tú no vuelves Y tu ausencia duele más Cada día que no estás Y me muero de pena Pensando que no volverás Se me escapa la vida Se marcharon contigo Mis ganas, mis fuerzas de amar Y me llueve en el alma Se me nubla la vida Y la paz y la calma No llegan o sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia Es una causa perdida Espera que tú vuelvas Que regreses a mi vida Me llueve tu ausencia Se nubla mi vida Me sangra la herida Y no encuentro la salida Y me muero de pena Pensando que no volverás Se me escapa la vida Se marcharon contigo Mis ganas, mis fuerzas de amar Y me llueve en el alma Se me nubla la vida Y la paz y la calma No llegan o sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia Es una causa perdida Espera que tú vuelvas Que regreses a mi vida Y me llueve en el alma Se me nubla la vida Y la paz y la calma No llegan o sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia Es una causa perdida Espera que tú vuelvas Que termine esta agonía Me llueve tu ausencia Se me nubla mi vida Me sangra la herida Y no encuentro la salida Si necesitas asesoría jurídica En cuestión de colonias irregulares Escrituración de tus predios Lotes y casas La Asociación Civil Providencia de Romita Deliciaga Te apoya Estamos ubicados en Calle Rocha Número 21 En la zona centro de esta ciudad El gas El gas Alto No gaste más su dinero en gas Invierta en un calentador de agua solar Se paga solo en muy corto tiempo Y dispondrá de agua caliente De día y de noche Alcanzan temperaturas De más de 90 grados Fabricados en acero inoxidable Con una vida útil De 20 años Ahorre en casa Y en todo tipo de comercio Visítenos Aquí en Romita Salida Asilao Kilómetro 1 Local 7 Junto al Salón Santa Cruz Teléfono 472-122-7289 TRC Energía y soluciones Y no te metas con mi coco El Muelle Restaurant Te invitamos a que pruebes nuestro rico menú Pescados y mariscos para toda nuestra gente Con un sabor diferente a lo que conoces Diferentes platillos a un precio accesible Camarones rellenos Filete empanizado Camarones Philadelphia Cocteles Camarones a la italiana Pescados a la veracruzana Cocteles Camarones cubanos Tostadas Camarones empanizados Parrilla de mariscos Hamburguesas de arrachera Y mucho, mucho más No pagues más No pagues menos Paga lo justo Que es por un buen servicio Y comida de calidad Visítanos en Cándido Navarro Número 34 Casi frente a la Comisión Federal de Electricidad Contamos con servicio a domicilio Llámanos al teléfono 75-80-447 75-80-447 Revolta a probar Vamos No te arrepentirás Vienes a Facebook El Muelle Restaurante FotoHobby Estudio Fotográfico Profesional Te ofrece lo mejor en imagen fotográfica Restauración de fotos antiguas Fotomontajes Fotos de glamour Familiar Fotos infantiles Credencial Y pasaporte Así como diseños para caritas de bebé Llamar al 432-103-7185 The Best in Picture Image FotoHobby Funeraria Arranjel Le ofrece los siguientes servicios Equipo de velación Servicios a prevención Incineraciones Embalsamamientos Traslados Cooperativas en comunidades Ataúdes metálicos Ataúdes de madera barnizados Gestoría de trámites Cremación Urnas Nos adaptamos a sus necesidades Y a su presupuesto Estamos a sus órdenes En Morelos Número 34 Y al teléfono 745-3498 Semanario Mi Ciudad Lo que sí es noticia Para Guanajuato Silao Y Romita Gracias por su patrocinio Escuchas La doble R Muy bien amigos Ya estamos de vuelta Son las 4 de la tarde Con 20 Con 19 minutos Las 4 con 19 Por acá tenemos un mensajito Dice así Hola Freddy Me puedes poner la canción De Love Joe Te quiero Para mi marido Que lo quiero Con todo mi corazón Atentamente Rose Melly Ok Ahorita la buscamos Este tema Que nos están pidiendo Y con todo gusto Se los ponemos Vámonos Con el santoral Del día de hoy Nada más que hoy No va a haber felicidad Que creen Ay Dios mío Lo que pasan Las cosas que suceden En esta vida Se me borraron Todos los este Todos los promos Y apenas Los estoy rescatando Quien sabe Que paso Algo raro Sucedió En la cabina Cuando me fui Bueno Vamos al significado De nombres Y a El santoral Del día de hoy Hoy festejamos A todos los que llevan El nombre de Nuestra señora Del perpetuo socorro A todas las socorros Muchas felicidades Enhorabuena Si Denle un beso Un Una felicitación Una felicitación Para que vayan Cantar yo A todas las personas Que festejan Algo muy especial Hoy Mañana Siempre Felicidades Ponlo Felicidades 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 Que bien La pases Y vamos A bailar Y mueve La cadenita Y mueve También Los pies Y date Una vueltecita Y olvidate Del estrés Menea La cinturita Y síguela Sin parar Que no te falte En la vida Amor Y felicidad Felicidades 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 ¡Se acabó! Pues ahí estuvo, las felicidades para todos los que festejan algo muy especial Ahora nos vamos con el significado de nombres Vamos a ver qué significa Socorro La que auxilia Oh, de origen latino Características Quien lleva este nombre posee cualidades eminentemente femeninas ¡Órale! También ¡Ah, ya me perdí! A ver, vuelvo otra vez Quien lleva este nombre posee cualidades eminentemente femeninas como gracia, dulzura, inteligencia, abnegación y capacidad de sacrificio Bondad y ternura ¡Ay, qué bonito! Seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí Yo conozco a una Socorro y creo que sí es así Dice, gracias a estas cualidades es una persona muy querida Siempre rodeada de amigos y de su familia En el amor necesita a su lado a un hombre que la haga sentirse segura de su amor Y se lo demuestre con gran ternura ¡Wow! Ahora vamos con el significado de Imelda La que batalla fuertemente de origen italiano Características Es una persona imaginativa y sentimental También es leal, sincera y combativa en los asuntos de su interés Se distingue por su espíritu emprendedor e independiente En el amor es fiel, se ama verdaderamente Conocidos y famosos con el nombre de Imelda Ahí está Imelda Marcos Esposa de un soberano filipino Ahora nos vamos con el significado de Fátima Estaban comentando que el día de hoy Fesecan sus santos también las Fátimas No, sí Yo aquí no lo registro, pero bueno Vamos a ver El significado de Fátima Única De origen árabe Es inquieta De fuerte personalidad Y muy natural en su trato con los demás Sabe escuchar y dar consejos Es muy buena amiga Y perseverante con sus ideales Orale En el amor Necesita una pareja estable Para sentirse completa Fecha en que celebra a su santo Oh, sí Hoy 13 de mayo Nuestra señora de Fátima Pero también era nuestra señora del coro, ¿no? Por eso Uff Ah, pues saludos a Fátima Nuestra compañera A la chica Sepsie Ok, ahí está El significado de personas célebres Fátima, hija de Mahoma Ahora nos vamos con el significado de María Que por cierto ayer me lo pidieron Y aquí se los tengo La elegida La amada de Dios De origen bíblico Madre de Jesús Características Es idealista Sensible Y amable En su trato con los demás A veces necesita tiempo para reflexionar Hace con facilidad amistades Ya que es sociable Y comunicativa En el amor Cuando quiere a alguien Deja la razón del lado Y se guía por el corazón Fecha en que celebra a su santo Primero de enero Santa María Madre de Dios Diecinueve de mayo María Madre de la iglesia Y Ocho de diciembre Concepción de María Ah, no Inmaculada Concepción de María Sí, cierto Personas célebres María María Primera Eduardo Reina de Escocia María de Medicis Médicis Reina de Francia También María Nombre de varias reinas de Francia Y Hungría Portugal E Inglaterra María Callas Soprano Conocidas y famosas Con este nombre María Caray Cantante La ex De Luis Miguel Vámonos Con música Regresamos Escucharemos a ¿A quién? La llamada Canta La firma Y luego A ella Con el poder del norte Venga La firma La firma La firma La firma La firma Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero mal, entiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho ya olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme La llamar es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que te haces falta para seguir vivo La llamar es para decirte que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbra a tus manos Me acostumbra a tu voz En tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj La llamar es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamar es para decirte que aún te amo Que aún te amo La llamar es para decirte que aún te amo A ella Que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niega nada sin motivo Que no le importa dónde y cómo vivo Para ella no solo soy su amante Soy su amigo A ella Que no espera de mí una joya en oro Solo le sobra y basta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza Es un tesoro A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta Un corazón para amar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura Y un mar de amor para dar Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar A cambio de su amor Si aún no le he llamado Ella me llama Es tierna Cariñosa Es una dama A ella Sorprende a mamá Con un regalo de mueblería Santa Cecilia Tenemos los mejores precios Surtido y calidad en muebles Salas Recámaras De una y más piezas Roperos Tocadores Estufas Comedores Y una gran variedad De muebles Y accesorios Para el hogar Con toda confianza Venga Y admire Nuestra sala de exhibición En Aldama Número 31 Romita Guanajuato Zona Centro Mueblería Santa Cecilia Y no te metas con mi cucu El Buey Restaurant Te invitamos a que pruebes Nuestro rico menú Pescados y mariscos Para toda nuestra gente Con un sabor Diferente a lo que conoces Diferentes platillos A un precio Accesible Camarones rellenos Filete empanizado Camarones viradelfia Cocteles Camarones a la italiana Pescados a la veracruzana A la diabla O al ajillo Cocteles Camarones cubanos Tostales Camarones empanizados Ariguelos Y mucho Mucho más No pagues más No pagues menos Para lo justo Que es por un buen servicio Y comida de calidad Visítanos en Cándido Navarro Número 34 Casi en frente A la Comisión Federal De Electricidad Contamos con servicio A domicilio Solo llámanos al teléfono 7580 447 Atrévete a probarnos No te repetirás Síguenos en Facebook En muy restaurante Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me parece Soy Fátima La chica sexy Y te invito a escuchar Todos los días De 5 a 6 de la tarde La hora de la banda A través de la Doble R 103.5 De FM Y en internet www.radioromita.com.mx Se mueve suave Esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo Ea, ea Tubo, tubo U, a Tubo, tubo ¿Necesitas asesoría jurídica? Trámites de escrituración Testamentos Poderes notariales Acude a la notaría número 15 Ubicada en calle Coutemoc Número 509 Interior 301 Colonia Villas del Moral En San Francisco del Rincón Guanajuato Con el notario público Erick Javier Torres Hernández Música Música